Muy buenos días a toda la familia educativa del nivel inicial. Quiero iniciar dando lectura al pasaje de la Biblia referente a Jesús y los niños. Mateo 19, versículo 15. Entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos no los dejaron acercarse y Jesús les dijo, Dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Jesús les impuso las manos y continuó su camino. Recordar en el tiempo cuando éramos niños o niñas nos hace ver cuán importante es jugar. Aquellos momentos en que nuestro mundo giraba en fantasías con sueños multicolores. De nuestra infancia, que daba luz y alegría a nuestros corazones, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra vida de cada día. Ser empáticos y comprensivos, como estos niños y niñas estudiantes, nos lleva a grandes logros de aprendizaje. Por ello, la importancia del nivel de educación inicial. Jugar, porque un mundo de juego es un mundo maravilloso de aprender. Mis saludos cordiales y feliz aniversario a toda la familia educativa de la red número 12. Mis abrazos y muchas gracias. Mis saludos